El emotivo mensaje de Jorge Rial antes de casarse El emotivo mensaje de Jorge Rial antes de casarse El conductor de intrusos le dedicó un extenso texto en Instagram a Romina Pereiro, horas antes de contraer matrimonio. Los detalles, en la nota. . Jorge Rial y Romina Pereiro se casarán este sábado y el conductor de intrusos escribió un extenso y emotivo texto en su cuenta de Instagram, dedicado a su futura esposa. . Cuando parecía que solo era un sueño inalcanzable, llegaste vos. Y todo se empezó a transformar en una dulce realidad. . . A veces la vida te pega tanto que, ante una caricia, vos te tapas con miedo. Y hay que insistir. Y vos insististe con una paciencia infinita. Me curaste. . Me domaste. Me diste amor. Me tuviste una paciencia infinita. Navegamos por todos los mares. . . A veces tranquilos. Otros embravecidos. Pero siempre con la costa a la vista, arrancó Jorge, muy emocionado. . . Además, el periodista agregó, sin perder el rumbo que nos marcaba el amor. Un barco que no solo nos llevaba a nosotros, también a tus hijas. . . . A mis hijas. A nuestras hijas. De pronto me encontré con una familia. Ya me había olvidado, te confieso. Éramos tan pocos. Tres contra el mundo. . . Pero llegaste vos con refuerzos. Nos convertimos en legión. En indestructibles. Me gusto. Dije de acá no me quiero ir más. Es mi lugar en el mundo. . . Y me quedé. Nos quedamos. Mirándonos como dos chicos enamorados. . . . Disfrutando de la vida. De esta segunda oportunidad que nos dio a los dos después de maltratarnos un poquito. . 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 Este sábado y el conductor de intrusos escribió un extenso y emotivo texto en su cuenta de Instagram, dedicado a su futura esposa. . . . . Te parecía que solo era un sueño inalcanzable, llegaste vos. Y todo se empezó a transformar en una dulce realidad. . . . « . . Me curaste. Me domaste. Me diste amor. Me tuviste una paciencia infinita. Navegamos por todos los mares. A veces tranquilos. Otros embravecidos. Pero siempre con la costa a la vista, arrancó Jorge, muy emocionado. ¿Qué es lo que nos ha llevado a la vida? Además, el periodista agregó, sin perder el rumbo que nos marcaba el amor. Un barco que no solo nos llevaba a nosotros, también a tus hijas. A mis hijas. A nuestras hijas. De pronto me encontré con una familia. Ya me había olvidado, te confieso. Éramos tan pocos. Tres contra el mundo. Pero llegaste vos con refuerzos. Nos convertimos en legión. En indestructibles. Me gustó. Dije de acá no me quiero ir más. Es mi lugar en el mundo. Y me quedé. Nos quedamos. Mirándonos como dos chicos enamorados. Disfrutando de la vida. De esta segunda oportunidad que nos dio a los dos después de maltratarnos un poquito. Apenas, para que nuestro encuentro fuera un bálsamo para el corazón y el alma. Acá estamos. Vamos. Ante el día más importante de nuestra vida. Vamos a casarnos en una época donde casi no se usa. Pero nosotros quisimos ir más allá. Transformar este día en un homenaje a nuestro amor. Pero también a Morena, Rocío, Violeta y Emma. . Nuestras hijas. Me olvidaba. Y Francesco, mi nieto. Cumplo un sueño. Más grande de lo que imaginé. Gracias Romina Pereiro gracias por darme amor. . Parece fácil decirlo. Pero es un esfuerzo enorme. Vos pudiste vencer mis miedos y mis mañas. . . Devolverme la alegría. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Te amo, concluyó Jorge. .